Bien señores, ya estamos de regreso con el bloque deportivo en Buenos Días, Huancayo. Y la pasión del fútbol se hizo sentir durante el enfrentamiento entre las selecciones de Perú y Túnez. A continuación, las opiniones de los hinchas. Yo venía comentando ahí con mis compañeros y les decía que lo veo mejor, así que creo que va a tener una victoria. En salida, sacala, acá siete que no pudo, se complicó Perú en salida y gol tunecino. La fiebre del fútbol tiene diversas reacciones de sus espectadores. A pesar del empate que tuvo nuestra selección en un amistoso con su similar Túnez, la población de nuestra ciudad fue testigo de los buenos y malos acontecimientos en los 95 minutos de juego. Restaurantes, pollerías, tiendas, la población en especial la masculina, sufrían al ver el gol de Túnez y la alegría del empate con el tanto de Pizarro. ¡Gol! Falta un poco más de ataque, no de el gol, ¿no? Porque en la parte defensiva ahí estamos viendo sus dos zagueros de Túnez van bien arriba, van bien abajo. Asimismo, el arquero del Sport Huancayo y el jugador Araujo no se perdieron ningún minuto del partido. Además, no faltaban los grandes grupos parados en las aceras de la calle Real, interrumpiendo a cualquiera tan solo para ver a la selección en una tienda de electrodomésticos. Después de esta experiencia, solo nos queda decir que el fútbol corre por nuestras venas, sino que nos los digan estos hinchas.